qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno le vamos a enseñar a eliminar el patrón de este samsung j 500 m que lo tengo acá lo primero que vamos a hacer es tenerlo apagado y sacar la batería por unos cuantos minutos para que no se encienda una vez que estamos ahí vamos a presionar el botón de volumen más home y power al mismo tiempo una vez que nos aparece el logo de j5 vamos a soltar el botón de power y vamos a esperar a que se nos formate el equipo la vez que estamos ahí vamos a presionar cualquier tecla y automáticamente ya nos está dando el volumen el menú de reset lo que vamos a hacer bueno nos va a tener sución vamos a bajar con el volumen menos hacia donde dice wifi data factor reset vamos a dar clic acá en el botón power vamos a bajar donde dice jet delete auster data vamos a bajar con el volumen de menos vamos a seleccionar vamos a esperar a que se nos formate el equipo una vez que estamos ahí lo vamos a dar en la opción rebotar sistema que es la primera rebotar sistema automáticamente ya nuestro teléfono está quitado la contraseña vamos a esperar a que nos inicie la cual yo voy a pasar el vídeo para que no se nos haga tan largo una vez que estamos ahí vamos a dar en siguiente ya se nos ha iniciado el dispositivo lo vamos a dar en siguiente vamos a dar en siguiente vamos a dar en excepto vamos a dar en siguiente bueno les comento algo este teléfono no ha tenido cuenta por la cual no nos está pidiendo eliminar cuenta vamos a dar en siguiente como ustedes pudieron ver omitir omitir de todos modos siguiente omitir 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 finalizar y ya está ya lo tenemos acá el dispositivo como les repito no ha tenido cuenta y si no también pues haría un vídeo de como eliminar la cuenta Espero que suscríbanme a mi canal y dale like Y suscríbanse a tutoriales JDS